El brasileño Toski entendió que no, que la sujeción no fue tal y por consiguiente no la consideró como falta. Va a llegar el primer gol del partido con este envío de zurda, de bota. Alcanza a rozar la pelota con el pecho, Blandi se había desviado ahí en la cabeza de un adversario, por lo tanto no había posición adelantada de Pablo Mouchi que hace todo bien en esa jugada. En lugar de terminar rematando él con...